Hola amigos, espero que estén todos muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy quiero enseñarles cómo realicé estos angelitos de pasta. Una decoración muy económica y hermosa para la Navidad. Este es un colaborativo con un grupo de chicas youtubers. Les invito a que pasen por los canales de las chicas para que vean las propuestas tan bonitas que ellas nos tienen. Para esto vamos a utilizar unas bolitas de coporte a las pequeñitas. También vamos a utilizar este tipo de pasta que se llama caneloni. Los que encuentro aquí son así de grandes así que me toca cortarlos. Pero en Colombia regularmente se consiguen bien corticos perfectos para esta manualidad. Pasta de coditos que es esta que estoy mostrando acá. Algunos garbanzos. Pasta de corbatines que son estas que estoy mostrando. Necesitaremos también algunas pinturas. Y estas dependen del color que quieras realizar la ropita de estos angelitos. Si quieres añadir algún tipo de brillo. Y necesitamos una color piel y una color negro para hacer las facciones a nuestros angelitos. También puedes utilizar marrón o amarillo si quieres hacer los angelitos rugios. Algunos pinceles. También necesitaremos escarcha si esto es tu preferencia. Mejor dicho, aquí puedes escoger lo que tú quieras usar. También puedes utilizar cinta duct tape o cinta de tela adhesiva o forrar con tela. Es como mejor te parezca, como te parezca fácil. Aquí vamos a usar diferentes técnicas para hacer estos angelitos. Lo primero que voy a hacer en mi caso, espero que en tuyo no tengas que hacerlo. Porque es un trabajo un poquito engorroso. Y tienes que tener mucho cuidado para no romper la pasta. Es sumar un cuchillito de estos que tiene como cierrita, como dientecitos. Y empezar a cortar muy despacio, con mucho, con mucho cuidado. Como les digo, para que no rompan la pasta. Voy a darse cuenta que aquí batallé un poquito, pues porque lo hice muy despacio. Pero al fin lo corté. Y para que las terminaciones me queden más perfectas, voy a tomar una lima de uñas. Y del lado grueso voy a limar hasta dejar la superficie lisita. Ahora tomaré esta pintura dorada y la escogí dorada porque me parece un color muy navideño. Y tengo casi toda la decoración de la casa en colores dorado, verde y rojo. Entonces me quise hacer los acordes con esto. Pinto el caneloli toda de dorado. O puedes pintarlo, como te digo, del color que tú deseas. Ahorita al final les voy a mostrar otros de diferentes colores. Esperamos que se seque. Y en este caso voy a pintar el corbatín de color blanco, un blanco nacarado que tengo acá. Y lo mismo voy a hacer con la pasta de coditos. Yo creo que ya se deben haber dado cuenta por este momento que los coditos serán las manitos de nuestros ángeles y los corbaticitos van a ser las alitas. Entonces lo pinto, si es necesario, dos capas para que quede el color bien, bien parejito. Y espero que seque. Ahora voy a utilizar una pintura de color como piel, color carnecita. Y voy a pintar la mitad de la bolita, que va a ser nuestra cabecita. Y yo voy a utilizar este pinchito simplemente como para hacer las cosas más fáciles, pero de verdad no es necesario que los uses. Simplemente como les digo que para mí es más fácil hacerlo de esta manera, como para que se sostenga mejor. Vamos a pintar la mitad de la bolita en un sentido como diagonal y esta será la carita de nuestro angelito. Ahora vamos a utilizar la silicona caliente para pegar la cabecita a nuestro cuerpecito. De esta manera. Es súper fácil. Luego vamos a utilizar los coditos y los necesitamos usar de esta manera. La parte más cerrada va a ir hacia los hombros y la parte abiertica va a ser la parte de las manitos donde vamos a pegar un garbanzo que hará como que la forma de un puñito. Luego colocamos silicona de esta manera. Y lo pegamos al cuerpecito. Utilizar garbanzo o no, la verdad es que de tu preferencia, si vas a decorar este angelito, pues no va a ser necesario que coloquen los garbanzos. Y luego te voy a explicar cómo lo hice sin colocarle los garbanzos. Ahora pegamos el corbatingito de esta manera y ya quedan las alitas de nuestro angelito. Miren cómo queda esta, por ejemplo, con la cíntica de tela que les comenté. Es mucho más fácil, pues no tienes que esperar que la pintura seque y pues puedes dar colores diferentes del vestidito. Esto le voy a hacer con los bracitos y las alitas blanquitas también como para resultar esto del color de nuestro cuerpecito. La cabecita se pueden darse cuenta de que está de un color más clarito, pues en este caso yo estoy suponiendo que el angelito es de un color de piel más oscurito. En este caso no voy a pegar los garbanzos. Es una pinturita acrílica que tengo por acá. Puede ser cualquier pintura. Y voy a utilizarla para pintar el pelito de este angelito, ya que se me permitió desde el principio hacerlo. Pueden darse cuenta acá. Este es un maroncito, pero si ustedes son más creativos que yo, pueden colocarle lana larguita para que sea una angelita. Pueden colocarle escarcha en vez de la pintura. También se va a ver muy muy bonito. Pues simplemente yo no lo hice así porque aquí no conseguí ni escarcha marrón ni escarcha negra. Entonces pues obví ese paso y solamente lo pinté. La boquita se la hago así, súper facilita. No es necesario que sea súper experto en pintar ojitos. Yo no lo soy, si pueden darse cuenta, los ojitos están como chuequitos. Y me tocó hacerlos con los ojitos cerrados porque realmente yo no sé hacer ojitos abiertos. La idea es que te la ingenies y que hagas algo bien bonito y puedas como regalar o puedas utilizarlo para el árbol. Ahora yo me encontré este pedacito que sobró de la decoración del árbol. Es una cosita. En Colombia las venden como con instrumentos musicales y estas son las perfectas para hacerlo. Yo recuerdo que allá yo conseguía unas cadeneticas estas con instrumentos musicales y son perfectas para estos muñequitos. Allá yo los hacía, era así. Pero bueno, aquí me tocó engañármela con las cosas que encontraba. Y bueno, le coloqué esto a una estrellita y me pareció que quedó bonito. Ahora voy a tratar de utilizar los otros pedacitos para ponerle a las manitos. Miren que este no tiene manitos, no tiene las pisecitas de los verbanzos, pero aún así vamos a decorar y vamos a colocarle esta campanita en la mano y un pedacito de cadenita en el otro lado. Aquí trata de escribir Feliz Navidad, pues no es lo más bonito. La letra no es perfecta, pero bueno, se me ocurrió el último y quise probar cómo quedaba. A este lo voy a hacer la boquita rosadita y se lo voy a hacer como entra abierta, como si estuviera cantando y se me ocurrió también colocarle unas pequitas. Y bueno, vamos a hacer este tercero que es como una idea para colocarlo en el árbol de Navidad. Solamente colocamos una cintica roja, yo la coloqué roja como para que resaltara en este caso, pero puede ser en realidad el color que te guste. Y le colocamos un poquito de silicona en esta parte de encima de las alitas. Yo las decidí colocar así porque me parece que se ven lindas las cuerditas colgando, pero si tú deseas, puedes colocársela primero, antes de colocar las alitas y así no se vería la cuerdita. A este también le voy a colocar un pedacito de cadenita en la mano que me sobró por ahí. Y bueno, más adelante le haré la carita, le quise mostrar cómo quedaba así, como que la opción para el árbol de Navidad. Y esta opción que es para colocar paraditos en alguna mesa o algún lugar o para regalar. Como pueden darse cuenta, yo encontré esta cajita transparente en la tienda Daiso y ya viene con estas cositas brillantes. Y yo lo que hice fue colocarla dentro y colocarle algunos dulces de Navidad. Mi hija dice que se la va a llevar a su profesora en el colegio. Ahora les voy a mostrar otra opción que es con esta cajita que está muy muy bonita y bueno, está acorde para la Navidad porque es de color rojo y me gusta ese color. Y yo lo que hice fue colocarle un papel de seda dobladito, bien bonito, y luego le picar un poquito como para que se viera como confeti, le coloco un dulce de Navidad, otro dulcecito, una monedita de chocolate y luego decidí recortar otro pedacito de papel de seda y hacer como una cobijita para el angelito y miren que se ve lo más de bonito. Ustedes pueden decorarla como les digo, de la manera que deseen, pero es necesario que la coloquen en una cajita y no en una bolsita porque al ser de pasta y ser tan delicado, puede echarse a perder antes de que entregues tu regalito. Estos regalitos son muy bonitos para los compañeros de clase, para los amigos del trabajo, son una opción muy económica, muy bonita, un detalle muy bien pensado, hecho con tus propias manos, que es muy muy valioso. A mí me gustan mucho las cosas hechas a mano, por eso decidí hacerles estos angelitos, ya que recorté que yo los hacía hace mucho tiempo. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de mucha ayuda y puedan hacer estos angelitos para regalar en estas Navidades. Si te gustó el video, por favor, compártelo en tus redes sociales para que sean muchas más las personas que lo vean y se beneficien de él y de paso me echas una ayudadita para que este canal crezca más y yo poder hacer más videos. También te invito a que visites mis redes sociales y estas las vas a encontrar en la parte de la descripción del video. Espero que tengan una feliz Navidad, que les siga pasando bien el resto del año que queda y que el próximo año venga cargado de muchísimas bendiciones para ustedes y sus seres queridos. Les recuerdo que este es un video colaborativo. Les invito a que pasen por los canales de las chicas para que vean las propuestas tan bonitas que ellas nos tienen. Les mando un besito, cuídense de mucho que yo les espero aquí en Belleza Bye Carly. Chao.